La Policía Nacional, por instrucciones del Mayor General Ramón Antonio Usuán Peralta, buscando la tranquilidad de los ciudadanos y ciudadanas residentes en la ciudad de Santiago de los Caballeros. En el fin de semana realizamos un operativo donde se captaron 180 cajones de bocina en contaminación sónica en los diferentes barrios y sectores residenciales de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Con esto nosotros estamos contribuyendo a la tranquilidad de los ciudadanos que puedan dormir, descansar en sus hogares de manera tranquila. La contaminación sónica no solamente aquí en Santiago, sino en todas partes es un tema de importancia para la sociedad ya que los ciudadanos que tienen que trabajar al día a día necesitan descansar para poder realizar su trabajo con tranquilidad al día siguiente. Así como las personas que están enfermas, hemos incautado también unos 180, alrededor de 180 montañas, así como abrigos a personas en alta hora de la madrugada. La cosa esta que no es permitida porque para ustedes realizar un trabajo no tiene que andar enmascarado. Ya que usted está haciendo un trabajo legal, digno, no hay la necesidad de transitar con ese tipo de instrumentos, de vestimenta en la cara, con el rostro tapado. Nosotros como Policía Nacional, como dije hace unos días, por intrusiones de nuestro director general, estamos trabajando con todas aquellas personas que transitan en la vía pública, con capuchas, con pasas montañas y esos abrigos en un país donde hay tanto calor, hay gente que usa hasta tres camisetas para trabajar. Nosotros como Policía Nacional tenemos que tomar todas las medidas preventivas del hogar para evitar los delitos en la ciudad de Santiago. Nosotros como director regional estamos personalmente supervisando de los ciudadanos de Santiago que se dedican a realizar los trabajos de libero y de motoconcho, así como transportarse en motocicletas y vehículos. No los hagan con máscara, con pasas montañas y abrigos que les cubren la cara, ya que estamos teniendo una incidencia importante en las personas que transitan con este tipo de vestimenta en crimen organizado. La Policía Nacional reitera y le exhorta a los ciudadanos de Santiago que deben de continuar en esta práctica para que no se ven afectados en las acciones que está llevando a cabo la Policía Nacional, como dije anteriormente, por instrucciones de nuestro director general. Nosotros estamos comprometidos con la seguridad ciudadana, nosotros estamos en contra del crimen organizado, en contra del narcotráfico y seguiremos trabajando enérgicamente con estas cuestiones, con los trabajos de quitarle ese tipo de vestimenta que usan los ciudadanos y ciudadanas, que se consideran ser personas serias y honestas del trabajo, entonces deben de caminar, de transitar, de hacer su trabajo muy enmascarados, porque nosotros debemos y la sociedad debe conocer quiénes son los que nos dan los servicios. Gracias.